Ok, hola a todos y bienvenidos a SigSag, un gol y jam Pokémon a Esmeralda en el episodio de hoy. Vamos a por a Vito y Letty de nuevo. Bueno, Norman ha subido al 7.4 desde que es el último fracaso. Sigues llevando a Juanística del 5.0.0. Otra vez vamos a por ellos. Allá vamos, Vito y Letty. Otra vez, 4 Pokémon que se encuentran Shanty Claydol, ánimos nivel 41. Acabo de trazar el plan que consiste en primero eliminar a Shattu. Y luego intentar acabar con Claydol de más con la mayor velocidad posible. Aú. Aú. Y han matado a Crición de un golpe Fripp por encima. Vale. Y ahora sale en una cuerda. Y ven cuando Quintiló. Y comentó el dolor a ver ahora. Bueno, vamos allá. Ahora saco vos. Y ahora empezamos a subir el ataque especial. Oh no, muy bien. Oh, hay una norma. Ahora hay una norma. Y ahora voy a sacar al Crición de Crición. 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 Último ataque. Usar una subvención de Crición. Yo lo aprovecharé para usar un Max Previvir. Un Wouten. Un Wouten. Un Wouten. Un Wouten. Vamos allá. Un Wouten. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.